Pero como siempre comenzamos este programa mostrándole los desarrollos y emprendimientos que se destacan aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a la zona de La Perla, un edificio a estrenar con una vista inmejorable con detalles de construcción, determinación, absolutamente equipado a la hora de la entrega. Por eso estuvimos hablando con su comercializador, con Omar González, que nos cuenta todos los detalles. Omar González presentando un nuevo emprendimiento aquí en la ciudad de Mar del Plata, un edificio a estrenar con una vista realmente privilegiada. Sí, tenemos este nuevo emprendimiento en la zona de La Perla, precisamente en calle Jujuy, al 200. Estamos para dar puntos de referencia ubicables entre lo que es el histórico Silunzue y la fábrica de Habana. En la manzana que da la costa, los mejores balnearios de La Perla. Y bueno, es un edificio que cuenta con un sistema muy moderno de construcción, un diseño y una orientación que le permite tener una luminosidad excelente y una vista panorámica de todos sus ambientes, al mar y a la ciudad. Y bueno, con características desde su hall de distribución muy lujoso, con detalles muy buenos de terminación, un sistema de seguridad tiene control de acceso, cerraduras de aproximación, portones automatizados desde el acceso a las cocheras, cámaras de seguridad integradas al sistema de TV, después seguimos por el ascensor, un ascensor todo revestido en acero inoxidable. Y la capacidad del edificio es de 7 pisos, son todos semi-pisos, o sea, son solo 14 unidades. Todos de las mismas dimensiones. Todos de las mismas dimensiones, tienen 90 metros cuadrados cada uno. Bueno, tienen el living apaisado en 7 metros, con un movimiento arquitectónico, que le permite, como te decía, tener vista de todos sus ambientes al mar y a la ciudad. Los pisos en porcelanato de calidad, la calefacción por los irradiantes con caldera individual. Muy luminoso y además, por lo que vemos, aquí estamos en uno de los departamentos, que es el showroom, que la gente puede venir y visitarlo y ver los detalles que tiene. Además, está absolutamente equipado. Totalmente equipado, en lo que es equipamiento de cocina, todos muebles de melamina, estilo natureco, con lavavajillas incluido. El equipamiento es excelente, además tiene el valor agregado de ese balcón terraza amplio, la calle, con deck y con parrilla individual para cada unidad. Es casi como una pequeña casa, pero en un edificio, con una vista, como decíamos al principio, que tal vez es uno de los puntos más fuertes de este departamento. Por supuesto, con todas las aberturas, con doble vidriado hermético. Las aberturas son de aluminio anonizado, con doble vidrio hermético, lo cual lo hace más acústico para eliminar los ruidos exteriores, lo hace térmico para la conservación de la temperatura interior. En los dormitorios, digo, están todos equipados también con los placares. Placares, ultramodernos, con todos sus interiores terminados, y la vista de los dormitorios, sobre todo los dos dormitorios de Analmar, tiene una vista excelente. Tiene toalette y además un baño completo. Baño completo compartimentado, el baño principal, sí, además del toalette. Y respecto, bueno, mencionabas al comienzo todo el sistema de seguridad que tiene y que tiene cocheras, pero además cuenta con algunos amenities. Sí, tiene laundry, tiene gimnasio y baño de cortesía también. La verdad que está precioso el edificio. Ahora están con los detalles de terminación, pronta, entrega. Está en sus últimos detalles. Se calcula entre 60 y 90 días la terminación. Además con valores muy competitivos para la calidad del producto. Y es ideal no solamente para aquellas personas que quieren instalarse y utilizarlo como vivienda permanente, sino también como una posibilidad de renta, porque en esta zona es un punto ideal para los turistas. Y se da para todos, es sumamente rentable y para vivienda permanente, bueno, por la ubicación, las vistas y demás, es perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Al contrario, gracias a ustedes. En gran ubicación del barrio La Perla, edificio a estrenar Catalina II, compuesto de 14 unidades de tres ambientes, amplios, en semipisos, 90 metros cuadrados de excelente calidad. Los semipisos cuentan con living comedor apaisado, con amplios ventanales. Cocina integrada con barra desayunadora y moderno equipamiento. Dos cómodos dormitorios con placard, toalete de recepción y baño principal con antibaño. Amplio balcón con parrilla, con panorámicas vistas al mar y la ciudad desde todos los ambientes. Edificio Catalina II, lujoso hall de entrada con especiales detalles de terminación. Cámaras de seguridad integradas al sistema de TV. Control de acceso y cerraduras de aproximación. Iluminación inteligente en acero inoxidable. Sistema ablandador de agua corriente. Amplia terraza balcón con deck de madera y parrilla individual. Espacio de estacionamiento y bauleras opcionales. Laundry. Calefacción individual por piso radiante. Catalina II. Comercializa Noelia Morales Propiedades. Comuníquese al 491-3317 y Omar González Propiedades. 479-0012.